A través de un audio filtrado desde el sistema penitenciario, presos políticos dieron a conocer que iniciaron una huelga de hambre desde el sábado para exigir su pronta liberación. A través de este comunicado le damos a conocer al mundo entero y en especial a los nicaragüenses que desde el día de hoy nosotros los reos políticos, que nos encontramos en varias galerías desde el sistema penitenciario Jorge Navarro, la modelo. Nos declaramos en huelga de hambre desde las 12 del mediodía hasta que nuestra salida sea efectiva y le decimos al resto de nuestros hermanos que también se encuentran en otras celdas, en otras galerías, que se nos unan. Omitimos nombre y galería para evitar represaria como el gobierno lo sabe hacer. El abogado Julio Montenegro del Grupo de Trabajo de Defensores del Pueblo informó que los presos políticos están haciendo un llamado a la Cruz Roja Internacional y al nuncio a que se pronuncien para su pronta liberación. Ellos han solicitado incluso los buenos oficios de la Cruz Roja Internacional y sobre todo hicieron énfasis en el nuncio apostólico Standirás-Gualdermar-Sombertad, en el sentido de que hagan los buenos oficios por parte del Vaticano para la liberación de toditos los presos políticos sin excepción. Dentro de esto yo tendría que agregar algo, y es que tiene que ver que hasta el momento pues se manejaba que habían 65, 67 presos políticos que habían quedado después de 91 que fueron escarcelados. Sin embargo, esas cifras fácilmente se han superado, porque solo el día sábado, a tempranas horas, entre 6 y 7 de la mañana, hemos recibido nosotros denuncias, al menos de manera digital, de cuatro familias que sus seres queridos fueron detenidos de manera ilegal. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.